Hola, mi nombre es Ernesto Malaca, soy productor musical y entorno certificado para Ableton. En el presente video te quiero hablar sobre el Ableton Push en modo cromático. Muy bien, antes de continuar, ¿qué es el modo cromático? Vamos a explicarlo enseguida, pero te quiero mostrar lo que tengo cargado en la sesión. Primero que nada, en una pista MIDI, puse el instrumento que se llama Upright Piano, que es parte de la colección de los instrumentos hechos en colaboración con Spitfire. Es un sonido de un piano vertical. Y tengo el Ableton Push, literalmente tal como inicializa. Muy bien, entonces, lo interesante del modo tal y como aparece, se llama Inkey, donde yo selecciono una escala, vamos a presionar el botón de Scale, aparecen alrededor de la pantalla todas las diferentes posibles fundamentales y eventualmente, imagínate que estoy en La y lo puedo poner La Mayor. Inmediatamente, ya me encuentro en la tonalidad de La Mayor. Si me muevo a Re, de hecho, creé un elemento de Max for Life para poder ver lo que pasa en un piano. Entonces, aquí, estás cuando estoy tocando las notas pertenecientes a la escala de Re Mayor. Si cambio, por ejemplo, La fundamental a La bemol, Entonces, el modo Inkey tiene sus bondades. Sea cual sea la escala que yo escoja con su respectiva fundamental, siempre todas las notas van a estar filtradas y es imposible que me equivoque de estar fuera de la tonalidad, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a utilizar el modo cromático? Primero que nada, para acceder a él, yo te sugiero que utilices Do para que las notas que están señaladas del color de la pista sean la fundamental Do. Creo que es más fácil ubicarnos así, como cuando aprendes el piano y aprendes a ubicarte encontrando el Do, ¿cierto? Y por último, vamos a asegurarnos que estemos en Mayor, pero voy a presionar este botón para salir del modo Inkey e ingresar al modo cromático. Entonces, ahora tengo acceso a las 12 notas de uso y las que están desactivadas son las teclas negras. Entonces, te das cuenta que ahora tengo la posibilidad de tocar cualquiera de las notas y ya no estoy como amarrado a una tonalidad. ¿Y por qué esto es un beneficio? Sucede que, primero que nada, vamos a poder hacer posiciones fijas en los acordes. Por ejemplo, si tocamos el acorde de Do Mayor. Ahí tengo Do, Mi, Sol, ¿cierto? Y esta es la fundamental del acorde. Y estamos en estado fundamental. Ahora bien, esta figura la puedo replicar, por ejemplo, si bajo. Y ahí me dice que estoy en Sol Mayor. Entonces, mientras yo mantenga esta posición, siempre voy a estar tocando un acorde mayor mientras entienda que esta es la nota que va a marcar el nombre de dicho acorde, ya que es la fundamental en esta posición. Entonces, estas posiciones fijas nos pueden servir muchísimo, ¿no? El push está organizado de tal manera que podemos pensar que si subimos vamos a estar arriba una cuarta. Y si bajamos, también bajamos una cuarta. Entonces, si, por ejemplo, hacemos 1-4-1, vale decir Do Mayor, Fa Mayor, Do Mayor. Es tan simple como tocar así. Yo he creado algunos devices para hacerme la vida más fácil. Permíteme mostrarte uno que me gusta mucho. Este device me muestra cuáles son las notas que estoy utilizando. Imagínate, yo toco esto, ¿cuál es? Ok, es el Sol sostenido o La bemol. De acuerdo. Ahora bien, quizás lo más interesante a la hora de estar pensando en tocar acordes en el push es que algunas notas que aparecen a la derecha van a poder replicarse en la izquierda. Entonces, tenemos más de una manera de interpretar el mismo acorde. Por ejemplo, si toco Do Mi Sol de nuevo, te das cuenta de que ahora me aparece esta tecla como si fuera en la misma nota que estoy tocando, ¿no? De hecho, aquí también. Podría tocar el mismo acorde así. O así. Básicamente, me está ofreciendo más de una posibilidad de tocar exactamente lo mismo. Lo que puede resultar un poco confuso, ¿no? Porque en el piano no tenemos más de una forma de tocar el acorde de Do Mayor en estado fundamental. He creado una pequeña aplicación de Max for Life. Puedo seleccionar la triada mayor y esta está en estado fundamental y te das cuenta cómo aparece esta figura. Son básicamente una colección de posiciones fijas. Ahora bien, ¿qué pasa si voy a la triada mayor pero en primera inversión? Perfecto. ¿Qué notas son? Inicia el acorde en Mi y luego Sol, I Do. Entonces yo puedo transponer esta posición y ya tengo la primera inversión. Entonces quizás una manera interesante de aprender a tocar los acordes sería Ok, está fundamental. Y luego vamos a hacer la inversión. Y luego la segunda inversión. Tal y cual como cuando aprendemos piano, ¿no? Creo que lo primero es familiarizarnos con hacer los acordes con una sola mano. Bueno, yo soy zurdo, así que por lo general tiendo a tocar más con la mano izquierda. Pero en el contexto del piano podríamos igual considerar que las notas que hagamos en esta región serían los graves y lo que haríamos con la mano derecha la parte superior o los agudos, ¿no? Entonces voy a intentar tocar la cosa más simple. 1-4-1, vale decir Do mayor, Fa mayor y Do mayor de nuevo. Pero ahora añadiendo los bajos que serían acá. Completo. Te recomendaría que encuentres alguna canción que sea de tu agrado, entiendas los acordes, los construyas en el push y testes de ver qué posibilidades te ofrece. Eso es todo de mi parte y nos vemos en el siguiente. Adiós.